En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Bloqueos y manifestaciones desquiciaron el tráfico en Morelia, Michoacán, este miércoles. Transportistas y comerciantes semifijos exigen de las autoridades atención inmediata a sus demandas. La avenida Morelos Norte, a la altura del periférico Paseo de la República, fue bloqueada por unos 300 transportistas de colectivos urbanos y 250 vehículos. Exigen que no cambie la modalidad de las concesiones de camiones a combis y más operativos contra unidades piratas. Los urbanos pretenden cambiar de modalidad, están metiendo unidades irregulares en la modalidad que, bueno, la tenemos concesionada nosotros. Los operativos de la Cocotra se realizan en Morelia. Los concesionarios de rutas inconformes, que arribaron al sitio a las 9 horas, exigieron freno al pirataje. Todo lo que queremos es ahorita decirle a la autoridad que ya ejecute los operativos para que retire de circulación estas unidades y que las cosas caminen en paz. Los transportistas del servicio colectivo urbano reclamaron la inacción de la autoridad del sector. Nosotros le hemos dado su lugar al gobierno. Lo que hace falta es que ellos cumplan porque, de hecho, ya había el compromiso de que iban a implementar de manera permanente los operativos, cosa que no ha sucedido así. Concesionarios y operadores de rutas Roja 3, Verde, Azules, Negra, Oro Verde, Morada 1, Coral, Morada 2, Crema, Café 1 y Café 2, dijeron que no pretenden lesionar a la ciudadanía, pero estarán en la vialidad hasta llegar a acuerdos satisfactorios. Los operativos lo estaban haciendo en la mañana y se iban a las dos y volvía otra vez el problema. Entonces, como que andábamos jugando al gato y al ratón. Yo creo que no es nada extraordinario lo que se pide. Si se pide que esa unidad se repite, aquí está, yo creo, gente de seguridad pública, son los facultados para llevárselo, ustedes infraccionen cómo poco otra ellos se la van a llevar. Esa es, yo creo, ya una muestra de voluntad para ir avanzando, desatorar esto y sentarnos a formalizar las cosas. Mientras, en el primer cuadro de la ciudad, 300 comerciantes fijos, semifijos y ambulantes bloquearon la calle Allende, frente a Palacio Municipal. Exigen que les cumplan acuerdos. Los manifestantes exigían mejoras a sus condiciones laborales a través de un pliego de 34 puntos, que incluye apoyos a fondo perdido, electrodomésticos para rifas y una instancia que los atienda. Piden el cese de Vicente Baeza, titular de Tianguis y Mercados. Lo que estamos pidiendo es el despido de la dirección de Tianguis y Mercados, del señor Baeza Gil y de todo su equipo de trabajo, ya que hay varias anomalías en esa dirección. Una de ellas es que ha hecho caso omiso de nuestras peticiones, nos han venido invadiendo nuestras áreas de trabajo, antorcha campesina. Los bloqueos paralizaron el tránsito vehicular en la capital michoacana desde la mañana de este miércoles. Ante lo que las autoridades han iniciado la instalación de mesas de diálogo. Para Coasar TV, Fátima Paz.